Lo de los botones, lo de la cámara, pero nosotros debemos esperar a la universidad por eso mismo, por cuestiones de que exigimos tantas cosas dentro de la universidad porque damos un pago para poder darnos todo ese tipo de luces, ya sea por seguridad, por higiene, por tantas cosas, y no las tenemos. O sea, que es lo que nosotros exigimos, porque queremos la seguridad interna y tenemos cómo tener... Sí, pero yo también ahí difiero un poquito, porque yo creo que hay... Permítame, voy a un tipo de baño, Juancho. Ok. Oye, todas estas cosas me dan hasta miedo. Ok, eso es algo que hay que irse también a la universidad, siendo privada. ¡Claro! ¿Cómo hiciste si no había papel toalé? Bueno, todos sabían un cuento que hay en la servilleta. Ah, ok. Tito la servilleta del medio, ¿sabe? Ah, ok. Eso es un chico. Ah, tenés. Yo estaba comentando que tuviste que ir conmigo. Porque yo no estoy diciendo que sea culpa del gobierno que nosotros nos robamos dentro de la universidad, sino que estoy de acuerdo con las cuestiones que usted plantea, las posibles soluciones, pero por eso fue el paro que hicimos. Porque nosotros como estudiantes damos una cuota para tener todo ese tipo de seguridad. Y no la tenemos. Claro, eso ya hay un camino que tiene que exigir a la universidad. Y va a hablar con lo que quisiera decir. Realmente, por ser privada. Yo particularmente pienso porque ellos están en un lugar privado, pero estamos hablando de un conjunto, ¿no? Yo hablaba de que es el último, o uno de los últimos eslabones, eso de que nosotros como ciudadanos tengamos precaución. Pero yo pienso que debemos ir un poco más arriba para poder atacar ciertos elementos que nos hacen llegar hasta ese nivel, que tengamos que tener precaución. Entonces yo lo que digo es, si el Estado está haciendo en este momento muchos planes, que los comunica por vía escrito, televisión, todo lo demás, pienso que deben ver si funciona o no, ver las estadísticas, si está funcionando, cambiar planes, renovar, hacer, o sea, tener otros sistemas, porque pienso que... No está llegando la información. Sí, no está llegando la información a los jóvenes por las precauciones que tenemos que tomar. Pero tampoco pienso que los mecanismos que están utilizando están funcionando. Siento que deben, o si no están funcionando, no lo correcto, no la medida correcta, porque pienso que el problema de la delincuencia es un problema grave. Si es realmente grave lo que estamos sometidos. Y realmente radica. Y debe haber un compromiso bien extenso, bien comprometido. Y yo diría que realmente todo radica en la parte cultural. Y que nos afecta a todos. Y que eso realmente es la raíz, el atacar a las familias. Y de ahí es que vengan los demás. Pero tú estás diciendo, tú estás diciendo que afecta y que abarca la parte cultural. Pero ¿cuál es la cultura de nosotros como venezolanos y como venezolanas? Nosotros siempre estamos esperando que una providencia nos libre de la situación. Porque nosotros como venezolanos... Ciertamente, nosotros como gobierno regional, y eso lo dijo el gobernador en incontables ocasiones, no nos sentimos satisfechos con los niveles que estamos manejando. Nosotros logramos disminuir los niveles de inseguridad en algunos aspectos, en algunos sectores. Ya sea la ocupación de los espacios públicos por personas que se dedican al comercio sexual, o personas que están contaminando con los ruidos. Logramos disminuir eso, pero lamentablemente tenemos imponderables. Un fin de semana con un muerto es un fin de semana terrible. El gobernador siempre dice que esas no son cifras alentadoras. Que cifras alentadoras son cuando nosotros pudiéramos decir delincuencia cero, inseguridad cero, y víctimas fatales cero. Sin embargo, eso no ha sido posible. Ahorita el control de armas, por ejemplo, todo el mundo tiene un arma. Sí, pero todo el mundo tiene un arma. Pero entonces cuando tú vas a una discoteca, ¿verdad? Dice la gente, bueno, yo no tengo la culpa. Los propietarios dicen, yo no tengo la culpa de que las personas ingresen. Bueno, pero es que tú tienes que tener una corresponsabilidad. En el caso de los muchachos que están diciendo algo que es muy cierto. Si yo soy, si yo puedo tener, es que no se trata del costo del celular. Se trata de que ese es un aparato que hoy en día es una necesidad, no es un lujo. Pero en los actuales momentos, en el contexto en que estamos, tenemos que ser corresponsables de la seguridad. Claro, yo tengo el derecho de disfrutar todos los bienes que poseo. Y yo tengo derecho a tener el carro que puedo tener, pero ya va. Pero el ciudadano, el ciudadano debe asumir como su responsabilidad, su seguridad. Sí, pero la inseguridad, hablemos de la inseguridad del ama de casa que lleva a su niña al colegio. La inseguridad de la persona que va a hacer un mercado y se lo roga. Esa inseguridad es la que yo hablo. No la inseguridad del lujo de que yo tengo un celular, de que tengo el último carro. Es la seguridad normal y sencilla que puede tener cualquier ciudadano. No, precisamente a veces los que roban son gente fea. Hasta dentro de las mismas amiguitas, amiguitos y lo que sea, puede haber... Pero eso tiene que ver con las pérdidas de valores. Exacto, por eso veo que a veces no sabemos. Yo puedo estar acá y sin querer, por ejemplo, puede llegar alguien y se perdió mi celular. Entonces no se trata de eso, es cuidar quizás las cosas y no hacer alarde. Mostrarlas, pero no como... Yo veo también que la prefecta trae unas estadísticas ahí... Ah, me trajo la información para la tecla. Sí, 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 como ella me pidió la información porque estaba trabajando con casos de violencia. Aquí le traigo, por ejemplo, en el caso de violencia de género. Nosotros aún y cuando, tienes tú toda la razón cuando señalas, que las medidas no son suficientes. Aún y cuando nosotros tenemos gire mujer, tenemos todo un sistema de atención a la víctima de violencia de género. Estamos emprendiendo campañas, por cierto, la amiga que se está ayudando también en la tesis, estamos uniéndonos para conformar una ONG, lo hemos buscado ya las figuras jurídicas, para una fundación o una ONG para trabajar en aras de disminuir los niveles de violencia de género. Y es un trabajo bien importante en el que en todo momento hemos invitado a que se nos comen todas aquellas particulares que tengan oportunidad, capacidad y disponibilidad. Por supuesto. Ahora bien, te traigo los registros de violencia de género del año. Fíjate tú que en lo que va de este año tenemos 1.023 casos de denuncia de violencia de género. Por lo menos la gente está denunciando. Antes la gente no se permitía denunciar. Sí, pero eso no nos satisface porque eso no es suficiente. ¿Qué ganamos nosotros con que la gente denuncie y los casos de violencia de género han subido? Sí. Siguen subiendo. Pero podemos pensar, bueno, que ahora las mujeres denuncian más. Sí, ahora las mujeres denuncian más. Pero llevamos 23 mujeres muertas en víctimas de violencia de género en lo que va del año. Yo creo que en el Estado con mayor violencia de ese tipo de crímenes, ¿no? ¿Es el Estado con mayor violencia de ese tipo de crímenes? No, no pudiéramos decirlo porque no manejamos las cifras. Tendríamos que tener el parámetro y el patrón guía que nos diga con relación a, pero no lo hay. Femicidios se llaman, ¿no? Femicidios. Incluso nosotros tenemos un problema que tiene que ver con la violencia y que tiene que ver con la inseguridad. Nosotros tenemos programas a nivel nacional, tenemos programas a nivel estadal, tenemos programas a nivel municipal y tenemos programas de nuestras propias maneras de cuidar a las comunidades. Pero no hay una debida y adecuada articulación entre las diferentes instancias del Estado. Mire, perfecta. Yo pienso, no sé, me dirán anticuada, pero yo creo que, pienso que una de las cosas más importantes para que esto, una solución a esto sería basarse un poquito más en la parte del amor, o sea, el amor en la familia, el amor hacia el ser humano, hacia el prójimo. Yo pienso que si nos enfocamos un poquito más en eso, en preocuparnos de dar un poquito más amor, pienso que a lo mejor funcione un poco más. En los valores de cada persona. Sí, porque yo pienso que con, no sé, yo... Sí, pero ¿cómo podemos decir? Bueno, desde con respecto a los valores, Henry Falcón tiene un programa, ¿verdad?, que se llama Celebrando la Ciudadanía, lo vamos a comenzar a implementar con los jóvenes en las universidades y los muchachos en los colegios, que es un día al mes que vamos a celebrar la ciudadanía impartiendo volantes, visitando las universidades, para decirle a los muchachos cómo podemos hacer para el rescate de los valores. Ahora, perfecta. Por ejemplo, en el caso de la delincuencia común, ¿cómo se está manejando, por ejemplo, en el caso de los efectivos policiales? ¿Hay más o...? Mira, nosotros tenemos una de las mejores policías del mundo, no de Venezuela. Nosotros no podemos decir que la policía del Aro es una de las mejores del mundo, de Venezuela, no. Nuestra policía, nuestros órganos policiales son los segundos en el mundo. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros tenemos muestras latentes y fehacientes de las respuestas que han dado nuestros organismos de seguridad en los últimos sucesos que se nos han dado. Sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, como dice la amiga, y no debemos desconocer que ante los avances que trata de dar nuestro gobernador Henry Falcón, nos encontramos con ciertas actuaciones que pudiéramos llamarlos como de saboteo en nivel central. Para nadie es un secreto lo que nos pasó con el helicóptero. Nosotros adquirimos un helicóptero, haciendo muchísimos sacrificios a nivel presupuestario para la seguridad del colectivo de los larense. ¿Y qué sucedió con ese helicóptero? Bueno, ese helicóptero hoy en día está asignado a un pezonero alto del gobierno, a nivel central. Entonces, ¿qué están haciendo los ciudadanos y las ciudadanas? Usted dice que hay que dar amor, pero mira, también tenemos que exigirle al Estado que cumpla con su fin último, garantizar a los ciudadanos la mayor suma de felicidad posible. ¿Y quién va a tener tiempo de darte amor si tienes que salir a la calle para buscar el pan y el sustento de cada día? ¿Y quién te va a dar amor cuando tienes un gobierno que a nivel central se está quitando como larense tu derecho que tú tienes a la seguridad? Hay un choque en esos que entienden a los altos niveles de inseguridad. Claro, nuestro país ya se está desfrajando. Es lógico que hay un choque y se ve, se palpa, pero tenemos que buscar el equilibrio. El equilibrio tiene que ir acompañado de esas dos cosas. Lo que nos va a pasar, porque definitivamente el choque a los que nos va a afectar son a los ciudadanos. Claro, claro. Al colectivo, al colectivo larense. Chicos, está muy entretenida la conversación. Yo tenemos una cena en nuestro buscadero. Pero bueno, qué romantiqui. No, pero con unos amigos. No, 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 no. Estoy preguntando si... ¿A mí te va? Pero usted también se va a ir. No, usted se queda. Usted me hace favor y se me queda. No, no lo dije nada. ¿La están matando, Juan Andrés? No, 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 mentira. Se cuida. Métalo preso, métalo preso. No, no, déjalo preso. No, no, déjalo preso. Se está portando muy bien. Usted nos da como doyada, ¿verdad? Son seis horas, ¿verdad? Está un amor, encantada. Gracias, gracias por venir. ¿Para cuándo es el chofer? Ajá. El chofer para el que bebe. Ah, sí, cuidado, ok. El chofer de cindado. Muy importante. Sí, 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 sí.